Hola que tal amigos, bueno pues hoy aquí en la ciudad de Monclova tuvimos la oportunidad de conocer en persona a Giselle Guerrero Usted ya la conoce y más porque participó en el video de la domadora donde Richie Briseño pues cantaba precisamente la domadora Giselle, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí un gusto de encontrarnos aquí en la plaza Excelente, Giselle fíjate que cuando Richie, bueno platicando con él nos hablaba de ti, de cómo participaste en el video de la domadora También comentaba Richie que la domadora ha llegado a límites bastante fuertes o alcances, mejor dicho bastante fuertes Cosa que él no esperaba en relación a esa canción ya que él había dedicado a proyectar otras canciones Más sin en cambio, el público más en especial el de Monclova acogió bastante lo que es este tema de la domadora ¿Qué nos puedes compartir tú en cuanto a tu participación dentro de ese videoclip? Bueno pues igual que los otros videos que he participado con él, pues yo igual no sabía nada Entonces él me pidió el apoyo y pues yo se lo brindé, más que todo porque pues me gusta también andar en el ambiente Ahí del espectáculo como quien dice y este, pero fue muy bonito, fue muy bonita la verdad esa experiencia de la domadora Y si la verdad ahorita estoy viendo o sea todos los views que tiene, las reproducciones que tiene Y pues me da mucho gusto, me da muchísimo gusto por él, porque vaya subiendo en ese aspecto Excelente, de hecho Giselle, gente nos decía hay que contactarla, hay que contactarla De hecho nosotros ya le habíamos preguntado a Richie, fíjate lo que son las cosas, se dio ahorita Ahora sí que un encuentro fortuito aquí en la plaza principal ¿Qué le puedes decir también a toda la gente, tanto damas como caballeros Que te vieron y que pedían que te conociéramos en persona para tú dedicarles unas palabras a ellos? Pues lo único que les puedo decir es que pues bueno yo aquí estoy verdad, yo no me escondo de nada Este, luchas por una cosa como lo ha hecho Richie y pues creo que hasta el momento se ha estado logrando Yo desde un principio pues yo como que soy un poco retirada de las redes sociales por lo mismo Si ha habido personas que me he encontrado, yo te conozco, de donde eres, yo te he visto en algún lado Le dije yo creo que, le dije pues yo a ti no te he visto, le dije pero si me has visto a ese era el video Oh si sales en el video de Richie, de la domadora y le dije si, le dije ahí es donde salgo Pero nada más hasta ahí, de hecho yo ya tenía un proyecto con Richie para hacer un en vivo Nada más que pues cuestiones de tiempo no se ha podido hacer Pero si, o sea yo como le digo a él, o sea yo nada más que él me diga Ponemos la fecha y que se haga lo del en vivo Excelente, este casi para finalizar Giselle, como ves tú, tocaste también un tema muy importante En cuanto a tu participación con Richie, Richie en especial ha sido una persona que lucha por sus sueños A mucha gente le gusta lo que hace, a mucha gente no le gusta lo que hace Mucha gente lo detracta bastante fuerte en las redes sociales Pero también mucha gente lo ama ¿Qué le puedes decir tú tanto a la gente que lo ama como a la gente que lo detracta? Pues simplemente que lo apoyen Simplemente que lo apoyen, ¿por qué? Porque es como les digo, o sea todos tenemos un sueño Todos en conjunto tenemos un sueño, a muchas veces algunos se nos da, algunos no se nos da Entonces este, pues es eso más que todo O sea no hagan como burla de él o se burlen de él ¿Por qué? Porque es el sueño de él Él lo está logrando, él lo está cumpliendo Y pues lo único que nos queda a nosotros nada más es apoyarlo Aparte mucha gente quisiéramos hacer lo que él se atreve a hacer Giselle Y muchos no lo hacemos por pena, por lo que tú quieras Y él es digamos un ejemplo, así como lo mencionas tú Para estar logrando sus sueños, sueños que muchos quisiéramos lograr Sí, claro que sí, eso es una de las cosas que me sorprende de él O sea, la autoestima que tiene Yo quisiera tener aunque sea un poquito de la autoestima que él tiene Para poder también, poder hacer lo que yo quisiera Porque como dices tú, pues somos muchas veces juzgados o criticados por la demás gente Y yo creo que como que es un poco doloroso andando en estas cuestiones Entonces sí, lo único que pueden hacer Si les gusta o no les gusta, simplemente apoyar y hasta ahí Excelente, Giselle, un saludo a toda la gente de Monclova Y esperamos próximamente verte nuevamente en un video de Richie O en diferentes lugares Esperemos que sí, y un saludito a todos Aquí está la domadora, no me les escondo Y pues estaremos ahí con Richie haciendo un envío Excelente, Giselle, muchas gracias Sí, de nada a ustedes Bueno, para todos los amigos que nos pidieron Que en la primera oportunidad Hoy se dio, ya se lo dije Nos la encontramos aquí en la plaza principal A Giselle Guerrero Giselle Guerrero, la domadora famosa A través del video de Richie Briseño Que precisamente lleva ese nombre La domadora Soy Ernesto Cifuentes para Hoy, Coahuila David Arellano en las cámaras Gracias 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 Gracias